En la Universidad de Morelia construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. De enero a la fecha, Michoacán ha colaborado en el protocolo de búsqueda de siete alertas y ocho pre-alertas AMBERT que se han emitido en diversos estados del país para localización de desaparecidos. El 20 de junio del 2013, Michoacán y otros siete estados se institucionalizaron oficialmente a este protocolo. De enero a julio hemos colaborado en 15 asuntos, son 15 asuntos los que se han dado a conocer, son ocho pre-alertas, siete alertas AMBERT Se institucionalizó para que se operara a través de la Procuraduría General de Justicia. La Procuraduría ahora lo opera de más de unos 15 estados en la República, donde también cruzamos información con esos 15 estados y la finalidad evidentemente es tratar de buscar la manera de llevar a cabo acciones instantáneas. Con la integración de este protocolo, Michoacán, además de participar en la búsqueda de desaparecidos en otras entidades, tiene la facultad de que en menos de cuatro horas un menor de 18 años del que desconozca su paradero sea buscado intensamente. Pero estamos hablando de que es un periodo de menos de cuatro horas cuando se tiene que emitir y a su vez también la facultad de la emisión de la alerta AMBERT permite que también con todos los estados de la República se potencialice o se extraiga esta información a los demás estados que también la operan para que se haga una armonización de la alerta AMBERT a nivel nacional. En Michoacán, cuatro de cada diez denuncias de desaparición eran falsas alarmas, situación que ha disminuido la alerta AMBERT con sus protocolos. En el momento de ser emitida este tipo de protocolos, se hace un cerco con las entidades vecinas para evitar un posible traslado o un posible cambio de residencia en cuanto a la entidad de la persona que pudiera estar, en este caso, envuelta en este asunto. En este caso, cualquier persona que tenga un problema de estos debe inmediatamente acudir a la Procuraduría donde será atendida de manera inmediata y se tendrá que generar esta alerta. Obviamente, el caso tendrá que ser estudiado para ver si cumple con las características o se está tratando de algún otro delito. La alerta AMBERT solo se emite cuando un menor de 18 años desaparece, pero Michoacán tiene otros programas dirigidos a personas en general o mujeres que funcionan también de inmediato y no esperar las 72 horas que anteriormente se tenía como regla para iniciar una búsqueda. Con información de Sandra Saenz, Informa Cuasar TV.